Hola! Acá les voy a mostrar lo que es un pliegue con rulo. Aparece en valle las dos líneas esto significa que tengo que plegar una vez y nuevamente una vez más sobre sí mismo y quedaría de esta manera. También puede aparecer con este tipo de flecha en relación a esta, que aparezcan como dos rulitos, pero significa lo mismo. Pliego una vez y una vez más. Eso sería todo. Les dejo unos ejemplos. Chau chau!